Desde que el día que yo te conocí La fuerza del amor nos unió a mí y a ti Lo dejo de pensarte, nunca podré olvidarte Mi corazón es solo para ti Abrázame muy fuerte, quiero no estar en la muerte Eres mi buena suerte, no puedo estar sin ti Nací para quererte, que bonito saber Que a ti te tengo solo para mí Mírame Y dime que a mí me quieres, que solo mi amor prefieres Nunca te irás de mi lado, bésame Corazón Hazme subir a las nubes, con tus caricias me tienes Bien feliz y enamorado Saludando a toda la gente por allá Y dame a Chihuahua con un perito Desde que el día que yo te conocí La fuerza del amor nos unió a mí y a ti No dejo de pensarte, nunca podré olvidarte Mi corazón es solo para ti Abrázame muy fuerte, quédame hasta la muerte Eres mi buena suerte, no puedo estar sin ti Nací para quererte, que bonito saber Que a ti te tengo solo para mí Mírame Y dime que a mí me quieres, que solo mi amor prefieres Nunca te irás de mi lado, bésame Corazón Hazme subir a las nubes, con tus caricias me tienes Bien feliz y enamorado Saludos por ahí a Macalyn y toda su raza Mírame Y dime que a mí me quieres, que solo mi amor prefieres Nunca te irás de mi lado, bésame Corazón Hazme subir a las nubes, con tus caricias me tienes Bien feliz y enamorado No, 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 no Detistes No, no No, no No, no No Yo nunca te mentí Como tú lo hacías conmigo Yo siempre quise dar un buen amor Dejaste escapar todas mis ilusiones Marchitaste cada hoja de la flor ¿Cómo iba yo a pensar que ya tenías tu camino? Que dejaras sin piedad a este corazón herido Mi ídolo se destruyó Desde el momento en que me dijo adiós Mi ídolo ya se murió En lo profundo de mi corazón Mi ídolo ya se acabó En ese instante de la gran verdad Mi ídolo se derrumbó Como la arena que se lleva el mar Yo nunca te mentí Como tú lo hacías conmigo Yo siempre quise dar un buen amor Dejaste escapar todas mis ilusiones Marchitaste cada hoja de la flor ¿Cómo iba yo a pensar que ya tenías tu camino? Que dejaras sin piedad a este corazón herido Mi ídolo se destruyó Desde el momento en que me dijo adiós Mi ídolo ya se murió Mi ídolo ya se murió En lo profundo de mi corazón Mi ídolo ya se acabó En ese instante de la gran verdad Mi ídolo se derrumbó Como la arena que se lleva el mar Mi ídolo se destruyó Desde el momento en que me dijo adiós Mi ídolo ya se murió En lo profundo de mi corazón Mi ídolo ya se murió Como la arena que se lleva el mar Mi ídolo se destruyó Desde el momento en que me dijo adiós Mi ídolo ya se murió Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste mi primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan pequeña es Tan fraque es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan fraque es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás hoy De mí De mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelva a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es Tan pequeña es Tan fraque es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan fraque es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Es frágil como tú otra vez Frágil como tú Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil 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 es Perdónenme usted señora este gran atrevimiento Yo no deseo molestarla ni portarme como un necio Yo solo quiero decirle algo que callar no bueno Ha despertado en mi alma el más bello sentimiento Disculpe Dios que señora si con esto yo la ofendo Pues no me ha dado motivos reconozco que eso es cierto Su figura me acompaña en cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla llega el día y me despierto Consultelo con la almohada tal vez así sea mejor Para que no tenga dudas si no haya equivocación Si mañana usted me dice que no me puede querer Le juro que aunque me duela ya no la molestaré Ya no la molestaré, ya no la molestaré Si la almohada le aconseja que no me debe querer Ya no la molestaré, ya no la molestaré Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré Disculpe Dios que señora si con esto yo la ofendo Pues no me ha dado motivos reconozco que eso es cierto Su figura me acompaña en cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla llega el día y me despierto Consultelo con la almohada tal vez así sea mejor Para que no tenga dudas si no haya equivocación Si mañana usted me dice que no me puede querer Le juro que aunque me duela ya no la molestaré Ya no la molestaré, ya no la molestaré Si la almohada le aconseja que no me debe querer Ya no la molestaré, ya no la molestaré Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré Ya no la molestaré, ya no la molestaré Si la almohada le aconseja que no me debe querer Si la almohada le aconseja que no me debe querer Ya no la molestaré, ya no la molestaré Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré Si la almohada le aconseja que no me debe querer Porque antes me inquietaba tanto, ya es solo un recuerdo Porque antes me quitaba el sueño, ya se me acabó Tú fuiste el único culpable de que yo cambiara Por tanto, tanto que jugaste con mi corazón Por años dediqué mi vida solo a complacerte Tu mira no sirvió de nada tanta devoción Qué bueno que encontré cariño, un amor sincero Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Qué bueno que encontré la cura para mi amargura, para mi dolor Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte Tengo un nuevo amor Que acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón Ya puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio Por años dediqué mi vida solo a complacerte Música 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 Qué bueno que encontré cariño, un amor sincero Música Música Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Música Qué bueno que encontré la cura para mi amargura, para mi dolor Música Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte Tengo un nuevo amor Que acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón Música Ya puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio Música 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 Siempre que te muero te miro siento más que me apasiono Música De tus tiernas caricias, tu manera de besarme, tu manera de entregarme todos tus besos tan calorosos Música Quisiera yo abrazarte y besarte, tenerte siempre conmigo, decirte que te adoro y que por ti me muero Música Que eres el gran motivo que este corazón esté enamorado Música Música Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Música Música Siempre que te miro te miro siento más que me apasiono De tus tiernas caricias, tu manera de besarme, tu manera de entregarme todos tus besos tan calorosos Música Quisiera yo abrazarte y besarte, tenerte siempre conmigo, decirte que te adoro Música Y que por ti me muero, que eres el gran motivo que este corazón esté enamorado Música Música Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Música Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Música Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor Te amo mucho cada día más, solo en ti está mi felicidad Música Cautivaste a mi corazón, con tu forma que me das tu amor No me pidas ya que te olvide, porque ni lo voy a intentar Para ti es fácil el olvido, pero para mí no es normal ¿Dónde quedó aquel juramento? ¿A dónde se fue aquel amor? Se te olvidaron momentos, borraste aquella ilusión No va a ser fácil olvidarte, ¿cómo poder olvidar? Tus manos sobre mi pecho, tu cuerpo ardiente mujer ¿Cómo olvidar tus locuras? Si fui tu primer querer Música No me pidas ya que te olvide, porque ni lo voy a intentar Para ti es fácil el olvido, pero para mí no es normal ¿Dónde quedó aquel juramento? ¿A dónde se fue aquel amor? Se te olvidaron momentos, borraste aquella ilusión No va a ser fácil olvidarte, ¿cómo poder olvidar? Tus manos sobre mi pecho, tu cuerpo ardiente mujer ¿Cómo olvidar tus locuras? Si fui tu primer querer Si fui tu primer querer Si fui tu primer querer Por más que quiero dar lo que yo siento Yo no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto, ya no me aguanto Y traigo por tu culpa un sentimiento Que eres un lamento, que eres un lamento No me aguanto, ya no me aguanto, ya no me aguanto No quiero pedacitos de cariño Lo quiero todo, y así lo entiendas No quiero que me trates como niño Espero me comprendas, espero me comprendas Te estoy pidiendo a gritos Tu cariño, lo quiero todo, lo quiero todo Espero que lo entiendas a mi modo Lo quiero todo, lo quiero todo No quiero que me trates como niño Espero me comprendas, espero me comprendas Espero me comprendas, te estoy pidiendo a gritos Tu cariño, lo quiero todo, lo quiero todo Espero que lo entiendas a mi modo Lo quiero todo, lo quiero todo Lo quiero todo, lo quiero todo Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Y Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Se acabaron mis trabajos Se acabaron mis trabajos No quiero que otro sufra más por ti Traigo que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti Porque yo soy hombre Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que sí Palabra que sí Palabra que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es lo que me cargo Que nadie en la vida me la da igual a Ay, les doy a mis fuertes en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que siempre en la vida Se pierde o se gana si es buen jugador No se les olvide que siempre en la vida me la da igual a Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá la primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Me dirás Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que la había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que hablamos locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándome la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Te lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Te escribiré Quizás y quizás no Si me escribes tú Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Onvidable No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a mí estás tú Tienes tu lugar No ves tu vida No me abandonaré Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Te escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Escribiré Escribiré Porque te amo mucho más que eso Quizás sí, quizás no 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 Oh, oh, oh Como te quiero, mi linda mujercita Como te adoro, pedazo de mi vida Eres mi cielo, mi más lindo tesoro Eres mi reina, mi luna y mi estrella Cuando te miro hasta el cuerpo se me enchina Con tus falditas que pareces muñequita Por tu carita tan linda y tan hermosa Por esos ojos, tu pelo y tu boca Eres tan linda, tan bella y tan sensual Si no te miro, me quiero hasta matar Por tus caricias y tu bonita sonrisa Por esos besos que hasta el sueño se me quita Cuando te miro hasta el cuerpo se me enchina Con tus falditas que pareces muñequita Por tus carita tan linda y tan hermosa Por esos ojos, tu pelo y tu boca Eres tan linda, tan bella y tan sensual Si no te miro, me quiero hasta matar Con tus caricias y tu bonita sonrisa Por esos besos que hasta el sueño se me quita Por esos besos que hasta el sueño se me quita Esa morena que preso me dio ojos negros Pues me ha gustado y le voy a echar los perros Por ahí me han dicho que nunca he tenido dueños Pero es tan linda y me tiene que querer Es un tesoro, es un amor chiquitito Quiero besarle esos lindos cachetitos Pues vive sola, yo también vivo solito Dos corazones que por siempre se han de amar Música Música Le voy a hablar con palabras muy bonitas Música Cuando la tengan a mi lado muy cerquita Música Ella parece blanca flor de amapolita Música Y yo su dueño por fortuna voy a ser Música Es un tesoro, es un amor chiquitito Música Quiero besarle esos lindos cachetitos Música Pues vive sola, yo también vivo solito Música Dos corazones que por siempre se han de amar Música 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 Que te dije, que te dije, que te dije Que te ibas a arrepentir Música Y yo en cambio, muy contento Por todo el mundo feliz Música 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 Muy bonitos los recuerdos Música Nunca los voy a olvidar Música Aunque fuimos muy felices Música Yo no pienso regresar Música 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 Ya te dije que no quiero volver contigo otra vez Aunque me sigas rondando, yo ya no vuelvo a caber